A ver. Toma, compruébalo tú misma. Pero que sí. Claro. Pero tú cómo has sabido arreglar esto, ¿qué pasa? ¿Que eres un manita así y yo no lo sabía? A ver, aunque sea un prototipo japonés, sigue siendo un trasto electrónico. Pero que esto debe ser complicadísimo, Fabián, ¿cómo sabes arreglarlo? No, si es fácil. A cualquiera que sepa manejar estos aparatos, pues a verlo. ¿Pero entonces te interesan las reparaciones y los aparatos electrónicos? Me defiendo. ¿Sabes que el padre Gorka tiene unos talleres... No, 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 no me interesa. ¿No? No. Pues qué pena, porque se me ha ocurrido... Bueno, te iba a proponer que si se te da tan bien, podrías impartir un taller para gente como yo. A mí me vendría fenomenal aprender este tipo de cosas prácticas. Oye, ¿ya no estás enfadada conmigo? La verdad es que no lo sé, Fabián. El caso es que me parece que el paseo me ha ayudado más de lo que yo pensaba. A mí me ha ayudado también arreglar esto. Yo creo que debería dar unas horas extras. Por lo del King, quiero decir. ¿Te has disculpado ya con Virginia? No creo que esté por la labor de perdonarme. Es que ya te vale, Fabián. Incluso cuando intentas hacer las cosas bien, al final no sé qué pasa que todo se tuerce. ¿Y tú? ¿Me has perdonado? ¿Tú me has pedido que te perdone? Es que me parece difícil. Muy difícil. Pues es sencillísimo. Solo tienes que... mirar a los ojos... e intentar hablar desde aquí. Yo, eh... Lo siento. ¿Lo ves? No, no era tan difícil, ¿no? Bueno, pues... me imagino que ahora lo único que nos queda es darnos otra oportunidad. ¿Te parece? ¿Por qué? Ahora, quiero decir... ¿Pero por qué haces esto? Pues porque los dos estamos solos, Fabián. Ninguno tenemos a nadie más y... De verdad, pienso que... que si le ponemos un poquito de voluntad... vamos a poder ayudarnos. ¿Qué te parece? Venga. Perdóname, Fabián. No te quería molestar. Da igual, da igual. No sé si estoy muy cansado y... prefiero irme a la cama. Así rindo mejor mañana. Bueno, buenas noches. Nada. Cómo no! No! Tienes atrás. Lo siento. Venga. No no. No. Transo.